En lo que va del año 2023 se han registrado 17 feminicidios en Sonora, lo que representa hasta ahora una disminución, de acuerdo a las autoridades, del 50% con respecto a los 34 que se presentaron el año pasado. Así lo comentó la vicefiscal de feminicidios en Sonora, Ana Celina Ramos Valenzuela, indicó que los municipios con mayor incidencia en ese delito son Hermosillo, Nogales y Cajeme. Señaló que alrededor de 6, 6 de cada 10 feminicidios son cometidos por personas que mantenían una relación sentimental con la víctima y que tienen antecedentes de ingesta de alcohol y consumo de drogas. Aquí es un espacio donde le decimos cada rato regresa el ex marido, la expareja y amenaza, violenta, golpea, asesina a su pareja o expareja. Saludo con gusto esta mañana, con mucho gusto a la periodista y representante del Observatorio Nacional de Feminicidios en Sonora, a Silvia Núñez Esquer. Silvia, buenos días. Hola Karina, buenos días. Gracias. En este preámbulo, en este contexto que nos dan las autoridades, bueno, queremos retomar si coinciden ustedes, bueno, con los datos y que sí es cierto que vamos a la baja en el tema de feminicidios. Pues, bueno, en todo caso la fiscalía es la fuente, ¿no?, principal de las cifras, de los datos, las estadísticas, de donde nosotras abrevamos para poder sistematizar estadísticas, pero con la finalidad de darnos una idea de cómo está la situación del feminicidio. Por lo tanto, pues, si la vicefiscal dice que van diecisiete, pues seguramente sí van diecisiete casos de asesinatos de mujeres en Sonora que se han clasificado como feminicidio, que no quiere decir que sean todas las mujeres que han sido asesinadas, han sido muchas más. Pero aquí, pues, la cuestión es que nosotras de donde podemos echar mano es de las cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que lo hace ya al cerrar cada día último del mes, pues nos da la situación del mes anterior y el acumulado en lo que va del año. Sí. Pues en este momento solamente está disponible hasta junio. Hasta junio. Supongo yo que la vicefiscal se refiere, pues, a la información fresca que ella tiene al día de ayer, ¿no?, de lo cual nosotras no podemos disponer de esa información. No es pública, pues. Hasta que sea el día veinticinco tendremos hasta julio y así sucesivamente. Aquí, pues, yo lo que veo es que hasta junio, por ejemplo, que es donde sí podemos hacer comparativo, pues ha habido once feminicidios, es decir, solo once casos se han clasificado como feminicidio y el año anterior hubo doce, hasta junio. Entonces ya veíamos, ya lo habíamos comentado en entrevista, esta tendencia similar, o sea, es decir, no es muy distinta, ¿no? Tendríamos que, pues, esperar los datos de julio y luego de agosto y así para poder pensar que hay una tendencia distinta, ¿no? También hablábamos, pues, de los homicidios dolosos, que sí han disminuido o por lo menos la clasificación como homicidio doloso. Y hablábamos también del homicidio culposo, ¿no?, que es aquel que, pues, que la autoría no encuentra alguna intencionalidad. Sin embargo, pues, hay, en Sonora ahorita se está viviendo una situación, digamos, en una nebulosa que es esta de las mujeres desaparecidas. Exacto. También, ¿no? Ajá. Y como ese indicador todavía no lo ha incorporado el Sistema Nacional de Seguridad Pública en su reporte. Sí. Entonces no podemos saber cuántas de esas mujeres, pues, ya realmente ya fallecieron, ¿no? Así es. No lo sabemos, hasta que los colectivos de búsqueda no los dan a conocer, hasta entonces lo sabemos, ¿no? De hecho, se ha visto presencia de desaparición de mujeres adultas mayores que después, cuando aparecen ya sin vida, pues, se nos dice, pues, que fue un golpe de calor, que fue una muerte natural, etcétera, ¿no? Sí. Pero esto no nos habla de los demás actores, de cómo llegó esa adulta mayor a irse a ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el caso es que todas estas situaciones, la única que las conoce, pues, es la Fiscalía, porque es la que hace las investigaciones. Sí, yo quisiera, Silvia… Entonces, ha bajado la incidencia según las cifras y ha bajado, no al 50%, pero sí 20, 15%, cada uno de esos indicadores, ¿no? Sí. Y platicábamos con gente de seguridad pública municipal en días pasados y, bueno, tratamos de retomar mucho el tema de la violencia. Yo siempre insisto aquí que contamos lo que viene y la nota que se publica, más no todos los casos que se registran, pero diariamente es. Y las notas constantes que tenemos es regresa la expareja, va y violenta la casa, va y la amenaza, etcétera. Y ahorita dábamos una nota de cómo una expareja o, bueno, la pareja de la persona de esta mujer víctima de violencia, pues, hasta hizo un arreglo falla para generar una falla mecánica en el cargo. Resulta que, Dios guarde, muere la mujer, pero muere por accidente o una falla mecánica, ¿no? Porque alguien le hizo daño al carro para asesinarla, ¿no? Como tal. Entonces, yo quisiera reiterar de verdad, aunque insistimos mucho en esto, que son, generalmente ya decíamos, de los seis de cada diez feminicidios, son cometidos. No perdamos de vista esto, Silvia. Son cometidos por personas que mantenían o mantienen una relación cercana, sentimental, sobre todo con la víctima. Me gustaría que cerráramos esta entrevista con este llamado, Silvia, por favor. Sí, hoy día, pues, hay muchas instancias que nos están diciendo constantemente a dónde denunciar. O simplemente, como siempre lo decimos, el 911 tiene personas específicamente designadas para recibir ese tipo de llamadas, dar contención, dar orientación y actuar de inmediato. Entonces, hay que aprovechar estas circunstancias, estas herramientas que nos da la propia autoridad. Pero si conocen otras, pueden llamar también a la fiscalía, a la policía municipal, a todos los demás. Pero el 911 enruta a todos los demás. Por eso es importante que sepamos que en ese número cualquier cosa que esté sucediendo, que signifique violencia, así sea incipiente, no hay que desestimarle, siempre lo hemos comentado. Nada más sí quería decir que es que parecería que el feminicidio es nada más el que sea en familia, en la pareja, en el ámbito de... De la familia. ...logar o de lugar, ¿no? Como estos hijos, pues, recientemente un hijo de una mujer, por lo que veo muy querida, o el asesinó también, etcétera, a golpes y eso. Pero hay muchos feminicidios que cumplen con algunas de las características del tipo penal feminicidio, que no se acreditan. Entonces, hay muchos feminicidios que están quedando sin clasificarse por una mala investigación o por una investigación pobre. Porque si no se acreditan estas otras hipótesis, pues, entonces, lo que sucede es que ese caso se va como homicidio. Claro. Doloso u homicidio culposo, entonces, obviamente, la situación es muy distinta en cuanto al acceso a la justicia. Entonces, sí es cierto, hay que hacer este llamado, porque cualquier síntoma de algo que no nos está gustando, hay que reportarlo. Pero también a las autoridades el llamado es a que investiguen bien, ya que echen a andar toda la... Todo el aparato, ¿no? Todo el aparato y toda la maquinaria, para todas las hipótesis, echar manos de ellas en el tipo penal. Si no, usted no va a haber valido la pena toda la lucha que se dio para que hubiera una herramienta para que las mujeres y las niñas puedan acceder a la justicia en caso de feminicidio o en caso de un intento de feminicidio que tampoco se registra como tal. Así es. Entonces, es un llamado a ambos, a las mujeres, para que sepan que tienen ese momento de auxilio, que es el 911, o incluso hasta los medios, ¿no? Claro, claro. Entonces, también ayuda, pero también a las autoridades. Así es. Pues bien, Silvia, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana. Por cierto, nos vemos. Un abrazo enorme. Igualmente, gracias. Gracias. Un abrazo. Ahí está Silvia Núñez Esquer, es representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Sonora, es periodista, colega, integrante también de Border Hub. Un abrazo a Silvia.